He tratado a muchas mujeres de mi generación que hemos hecho el salto hacia el mundo masculino y muchas de ellas me han dicho, pues mira, ahora lo dejo y me vuelvo a casa porque he dejado otras cosas que me interesaban mucho y que eran para mí muy importantes y que los hombres todavía no han podido descubrir. Los pocos que lo descubren, en general, dicen que para ellos también ha sido muy importante. Por ejemplo, hombres que han cuidado a sus hijos chiquitos, a bebés, y dicen que para ellos esta experiencia ha sido extraordinaria. Pero claro, todavía hoy tenemos una división de funciones que hace que los hombres, en su mayoría, rechazan este tipo de papeles.